Paul McCartney derrochó sencillez y humildad. Eso es lo que lo ha hecho tan extraordinario. Realmente lo vimos en vivo y en directo aquí en Reporte Semanal la semana pasada cuando saludó a su público y a la prensa que lo esperaba. Igual se portó con una joven a quien invitó al escenario durante su prueba de sonido. Con ella conversó Fabricio en esta segunda parte de su reportaje. Además, conozca a los suertudos a quienes Paul, al término de su concierto, firmó autógrafos. Entre ellos, nada menos que un editor de Reporte Semanal. ¡Qué lujo, caray! Estos son los precisos momentos en que Paul McCartney abandona su lujoso hotel en Miraflores, protegido por una milimétrica seguridad, a bordo de una van que lleva adentro una bicicleta. Esa sobre la que minutos después sería captado pedaleando en el limenísimo malecón de la reserva. Salvo este video, Paul nunca pasó desapercibido en nuestra ciudad. Cuando apareció a bordo de su porch, cayó en plata ante los fans que esperaban en la puerta de su hotel, desapareció escoltado por un grupo de empleados de local que ahora, encantados por la sencillez que dejó McCartney, nos revelan detalles de un ídolo tratado a todo lujo. Una de las dos suites presidenciales de 180 metros cuadrados, no solo con un sauna y una piscina privada, sino también con una cama king size que fue en donde durmió el único Beatle que ha pisado Lima. Abriendo su maleta. ¿Viste la mano a la maleta de Paul McCartney? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué había dentro de la maleta? Cuéntame, ¿cómo era esa maleta? Bueno, llena de camisas, trajes, por lo menos yo había visto como ocho camisas. ¿Desordenado, ordenado? Muy ordenado. Esta es la bata que se puso Paul McCartney. ¿Habrá un sudor todavía? ¿Es una húmeda, creo? No, ya la lavamos, pero esa es la bata que él usó. Le encantó tanto la comida que pidió llevar cuatro quiches preparados por el chef para su avión. Solo para el Beatle, dos suites presidenciales de 700 dólares cada una, comida vegetariana, botellas de exclusiva agua Evian, y un gimnasio privado para hacer yoga. José es mi nombre, mucho gusto, le digo, mucho gusto para mí. Yo le digo, un honor para mí, ¿no? Estar con usted en este momento. Y él me dice, no, más bien el honor es para mí, me dice, ¿no? Estar contigo en este momento. Siempre se trata así con toda la persona. Qué buena onda, ¿no? Sí. Cuando esperaba su almuerzo, iba tocando algo de alguna melodía. Este fue el piano. Y esas son las teclas A ver, vamos a ver El concierto de Paul McCartney Que recaudó 8 millones de dólares En el Monumental de Ate Comenzó varias horas antes Cuando aún no caía la legendaria Noche Toda la prueba de sonido se la cantó completa Al día siguiente, el lunes por la tarde Otros son cheques completos Todo el show Y nuevamente después en la noche El show completo O sea, Paul se cantó 3 shows en Lima en 2 días Con 68 años Con 68 años, sí, efectivamente Como acostumbra, Paul le abrió las puertas A los fanáticos en su prueba de sonido Mi nombre es 7 Mi nombre es 7 Nos pusimos a bailar, a saltar Y de repente, así de la nada Paul dice 3 girls over there Las 3 chicas de ahí Y nosotros Nosotras 3 Y nos dijeron Sí, ustedes 3 Y nosotros empezamos a caminar No lo puedo creer Y estaba Oh my god, oh my god, oh my god No lo podía creer De verdad Era emocionante O sea, es algo que Indescriptible Que te inviten a subir al escenario Con un Beatle Es el sueño de toda una vida Para muchas personas en realidad Evelyn Cárdenas fue una de las 3 únicas chicas Que en escenario Bailaron con el ídolo Get Back No te puedo creer Has pagado 1500 dólares Por estar en la prueba de sonido De Paul McCartney Sí, efectivamente Eran 1500 dólares Que te dan acceso A la prueba de sonido Merchandising oficial de la gira Tu ticket de colección Y tu entrada en red carpet ¿Estás loca tú? Un poquito Pero valía la pena Y todo el mundo dice Pero le dijiste algo Y en realidad Las 3 somos conscientes De que prácticamente Casi nada le hemos dicho O sea, he sido Hola Y te quedas ahí al lado Chao Este Te quiero Me gusta tu música Y fírmame, ¿no? Oye, pero ha sido Con esa faldita chiquita Para ver a Paul Sí, me voy con esa faldita Y ahí está su firma ¿Valió la pena? Un evento como Paul McCartney En esa capacidad convocatoria Los niveles de periodo Que se manejaron Y la acogida Y la repercusión Que ha tenido En ese periodo En ese nivel El exterior No es cuestión De todos los días Va a pasar mucho tiempo Para que tengamos Una acogida similar Nos pidieron un bus Dentro del rider estaba Y conseguimos un bus Que más o menos Nos diera la talla En la velocidad Que ellos querían Porque esto entra por el túnel Que va hacia el campo Yo no entendía Por qué el bus Me imagino Y después hablando Con parte de la producción Es que es El band on the run La banda en fuga Esta semana Circuló en internet El video de un grupo De amigos Que lograron El sueño De miles de fans En el mundo Lo vimos a un metro Lo vimos a un metro Cuenta, cuenta Cuenta cómo fue Bueno yo fui Yo fui en la liga Yo fui el último El que firmó Estaba llegando Y le dije Bueno yo soy el último Me miró Sonrió Y el auto de los dos Chicos Entre los trece Y los veinticinco años Que conocimos Gracias a que uno de ellos Es editor Terminó el concierto Porque nos iba a firmar autógrafos Y 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 nos iba a firmar autógrafos Moreno, alto No, no, gordo Cic se llama Se llamaba Cic Y el nombre de él era la clave Sí Este, no abrazos No le hablen No le agarren el p*** Y todo el mundo se moría de risa Nos dieron instrucciones Después avanzamos un poco Y nos dijeron Que ahí esperemos a Paul Nos quedamos listos Entró Paul Y todos Y fue alucinante Y cuando llegó a mí Yo estaba así Temblando Estaba temblando Y yo dije ¿Qué me importa? Lo tengo al frente ¿Cómo no le voy a hablar? Le dije Paul eres el mejor Me dijo Gracias, gracias Y le toqué el hombro Cientos han sido Los ojos electrónicos Que eternizaron La estancia de dos días De esta leyenda De carne y hueso En el Perú El beatle más famoso Hoy en día Cuya sencillez Se desprende también Del último video suyo Entre nosotros El registro de un fan Que se coló En el lobby Del Miraflores Park Hotel Y que nervios en mano Captó sus últimos segundos allí Un hombre Que pese a las altas horas De la noche No le negaba autógrafos Y fotografías A nadie A nadie Que se confía por las pruebas No le negaba autógrafos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!